La situación que hemos presentado, bueno, en el día de hoy, hay que decir que, bueno, que en la madrugada de hoy salió la unidad número uno, la termoeléctrica de Gritera, estaba llegando alrededor de 210 megawatts y salió fuera de servicio por una avería en la caldera. Esto unido a que también teníamos dos unidades en la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte fuera de servicio por la avería, complejizó aún más la situación en el sistema eléctrico nacional que desde los últimos días atrás hemos venido trabajando con bajos niveles de inventario de combustible en algunas regiones, incluso hemos tenido situaciones puntuales. También se agravó la situación por problemas operacionales que tuvimos en el puerto de Cienfuegos, uno de los buques que llevaba el combustible, que lleva el combustible para la termoeléctrica de Mariel que va a entregar ese combustible a las patanas, es decir, a la generación móvil que tenemos en el Mariel y también a los motores de generación que están en ese enclave. Ese barco tuvo problemas operacionales ahí en el puerto y retrasó su salida y no va a llegar a Mariel hasta mañana en la tarde. Es decir, que hay una conjugación de varios factores que prácticamente hemos perdido en las últimas horas casi 600 megawatts de potencia en la generación base del sistema. Estamos hablando, ministro, de la salida de la principal unidad del país que es la termoeléctrica Antonio Guitelas de Matanza, de dos unidades de la termoeléctrica de Santa Cruz, más la generación de las patanas en Mariel. Esa es la situación concreta que tenemos. Realmente, bueno, se está trabajando ininterrumpidamente por todos los trabajadores eléctricos en estas termoeléctricas y también por la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas para solucionar en el menor tiempo estas averías. Nosotros sabemos lo sensible que es el servicio eléctrico a la población y bueno, pero realmente son situaciones que se nos han dado coyuntural en varias termoeléctricas y que se está trabajando ininterrumpidamente. El pronóstico que tenemos es que, bueno, se trabaja en Guitelas. En estos momentos ya la avería que teníamos en la caldera se logró solucionar a partir de una bárbola que había en una de las bombas alimentadoras de agua a la caldera y en estos momentos ya la unidad está en proceso de arranque para sincronizar al sistema eléctrico nacional. Eso debe ocurrir en la noche, madrugada de hoy y también las dos unidades que tenemos fuera de servicio en la termoeléctrica de Santa Cruz se trabajan ininterrumpidamente y debemos tener esas unidades también en el día de mañana. Unido a que este combustible, que el barco está ya también rumbo a Mariel que debe llegar mañana en horas de la tarde, se debe ir normalizando esta situación en lo que resta de la madrugada y el día de mañana. Estamos hablando de, pudiéramos decir, tres unidades generadoras importantes del occidente del país. Eso pone en tensión a todo el sistema electroenergético porque hay que trasladar entonces a grandes distancias la electricidad hasta el occidente. Sí, eso nos está provocando que en estos momentos que el grueso de la generación del país está en la parte centro oriental y hay que transferir esa energía por las líneas de transmisión desde el centro oriente hacia el occidente del país. Esto también tiene requerimientos técnicos. Realmente por estas líneas nosotros no podemos pasar más de 300 megawatt de potencia y eso también limita el balance de energía que tenemos en el país. Es decir, que por eso es que se están produciendo afectaciones prácticamente en todo el país para poder mantener un equilibrio en la transmisión de la energía que en estos momentos estamos disponibles, que está disponible para poder distribuir. Esa es la situación concreta que tenemos con la generación. Como expliqué, se trabaja ininterrumpidamente en estas termoeléctricas y tan pronto mañana llegue el combustible a Mariel, bueno, se sincronizarán estas unidades también y podremos volver a disponer de esta generación que es fundamental. También se trabaja en el suministro de combustible en todas las regiones del país. Estamos también en decirse, está tanto por tren como por el cabotaje y por el transporte terrestre de manera de poder estabilizar también esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una gran cantidad de generación base fuera de servicio se incrementa mucho el consumo por la generación distribuida, el consumo de combustible en la generación distribuida y es mucho más, como este combustible hay que distribuirlo por carretera, se está consumiendo instantáneamente un combustible que hay que estarlo transportando y llevándolo a los gastos de emplazamiento. Y muchas veces nos pasa que aunque se consume más que lo que realmente se puede llegar al lugar. Pero bueno, hay un grupo de medidas que hemos tomado en los territorios con transporte de CUPES y otros organismos que a partir de hoy van a empezar también a ayudar en llevar el combustible y tratar de tener un flujo más estable a estos emplazamientos. Por lo tanto, bueno, se implica, como usted decía, hay que utilizar más combustible importado para generar electricidad, hay que utilizar más las fuentes generadoras que están distribuidas, que no son la base del sistema y por lo tanto eso complejiza la operación. Eso implicará que todavía en las próximas horas y de mañana tendremos afectaciones en la generación eléctrica. Es así, es así. Nosotros en la medida que se van incorporando estas unidades se va a ir restableciendo paulatinamente el servicio. Se han organizado seis bloques por cada provincia de manera tal de que se haga una afectación de aproximadamente cuatro horas por cada bloque e irlos rotando para que en un día no le toque a un bloque más de una ocasión. Esto también puede estar incidiendo que también en un momento determinado puede haber que un bloque esté fuera de servicio, que esté bajo el régimen de fuera de servicio y que después cuando se conecte pueda haber alguna otra avería puntual en un transformador o en un servicio y eso también puede que incremente en algunas zonas un poco más esta afectación. Pero los circuitos los estamos rotando no más de cuatro horas, irlos rotando para que ninguna afectación sea superior a este tiempo.